Los mejores reportajes en lacomarca.tv Esperamos que sea así. Alberto, no te rías. El amigo ya se ríe. Oye, no, ¿es tan serio que o? ¡Hostia! ¿De dónde eres tú? No, no, contesta. De Vinaros, de Castellón. Yo me he tenido que quitar hasta un diente para ser auténtica. Bienvenida a Calán. Es nuestro y es maravilloso, ahora que no nos oye nadie. Ya vale, ¿no? Es el mejor de la provincia de Teruel. Vaya pueblo bonito tienes. Me estoy quedando con la boca abierta. Yo tengo que contestar, es que no sé. La comarca de Teruel. ¡Está de Teruel! ¡Argándome! La comarca de Teruel. ¡Mama, te quiero! ¡Huelo a ti también! Por supuesto, el tener... De hecho, mal. Corta. Joder, qué malo estoy haciendo. Y el... Ahora me he quedado en blanco. Montamos a caballo. ¡Mierda! Nada. Estoy con lo mismo de antes. Tenemos... Se me ha ido la pinza. Es para hacer estas rodajas y poder colocar encima. Eh, vuelvo a empezar. A todos. A todos. La comarca te ve y tu madre también. Estoy muy fea porque me han operado de la boca. Como toda esta zona del maestrazgo, hay quien... Perdón, del Matarraña. El guante lo dejó en el coche, pero recogido. Son las dos zonas cercanas, las dos comarcas maestras de Matarraña. Estamos preparando unas olimpiadas, unas olimpiadas para cuervos. Bueno, no te pases con las preguntas, ¿eh? No, yo no. Yo no tengo novio. Bueno, pues tú. Yo sí, Benagusto te sacaría a ti, ¿no? Con lo guapa que eres. ¿Le digo más alto? Sí, sí. Y sobre todo, a sus gentes. Le hemos puesto dos maniquis de niños. Por su esfuerzo en... Para. Gracias, muy bien. Espera, ¿qué se me va a decir? Ay, espera aún. ¡Que me muero! Te intentaremos. Es que cuesta, ¿eh? Cuesta. Dime el nombre. Eh, Jesús Nazareno. El nombre tuyo. Ah, Hugo. Ahora no sé ni lo que iba a decir. ¿Qué te vas a preguntar? ¿Qué te vas a preguntar? Que me he peinado mal, ¿no? Porque evidentemente, o sea, no la tienen de excusa, pero bueno. Los elefantes. Los elefantes. A ver, aquí puedes encontrar, pues, cariño, mucho cariño. Bueno, es importante. Soy cocinero, porque estudié poco. Si hubiera estudiado más, habría sido abogado, pero me quedé a medias. Para estar informada, para estar informada, eh, lacomarca.tv. La Comarca TV.